suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones los contribuyentes pertenecientes al régimen simple de tributación que en su declaración anual arrojen saldo a favor con dicho saldo pueden pagar o cubrir sanción por estemporaneidad que pueden hacer con dichos saldos a favor pues entonces los que están en el simple que hay un informe de la diante dice que enero 31 de 2021 son 2015 aquí lo tenemos aquí dice que enero 31 de 2021 ya van 31 mil inscritos voluntariamente en el simple ninguno lo habían inscrito de oficio dicen las resoluciones que regulan este tema ninguno lo habían inscrito de oficio entonces estos que están sujetos al régimen siempre se inscribieron voluntariamente en el régimen siempre al final del año siempre 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 van a tener que presentar el formulario 260 a ver aquí tengo el enlace en estos momentos hoy es marzo 18 del 2021 y no conocemos el formulario 260 de año grabable 2020 sólo conocemos el formulario 260 de año grabable 2019 aquí se los voy a mostrar si la tendría tener publicadas no es miren el 260 del 2019 ese es el del 2019 en la parte de lo que es el impuesto simple componente nacional o sea sin tomar en cuenta el ICA de los municipios eso le puede dar saldo a favor acá está saldo a pagar o le puede dar saldo a favor listo y se puede formar básicamente saldo a favor es por el arrastre de lo que era el anticipo al impuesto de renta régimen ordinario porque ellos si pueden arrastrar si entonces por ejemplo alguien que hasta el 2018 era régimen ordinario presentó un formulario 110 o 210 líquido anticipó al impuesto de renta normalito 2019 pero en el 2019 se pasó al simple que pasó cuando presentó este formulario 160 al simple que es pues que podía aquí podía arrastrar ese formulario ese anticipo y ya con eso se forma saldo a favor ya porque a lo largo del año el del régimen siempre fue anticipando un impuesto x a partir de sus ingresos brutos esos mismos ingresos brutos los va a quedar al final del año acá en el formulario 160 liquida el impuesto pero este arrastro de estos anticipos es lo que fue un saldo a favor entonces este formulario 160 así puede dar saldo a favor y qué pasa cuando ese formulario 160 de saldo a favor pues que lo que dice la norma si ustedes tienen que leer en el numeral 2.3 del artículo 15837 y en el numeral 5.3 del artículo 158 311 ambos son del decreto único tributario 1625 del 2016 allí se dice que ese saldo a favor que se puede formar en el formulario 260 de la declaración anual del simple se va a poder arrastrar a los formularios 2593 del año siguiente y también al formulario 260 del año siguiente por eso la deán por ejemplo el 200 el 2593 el de los anticipos trimestrales del 2020 lo sacó dos veces porque se olvidó de eso aquí tenemos el 2593 que se usó durante el año 2020 la segunda modificación que le hizo por allá en octubre del 2020 entonces aquí se ve una cosa chistosísima de que acá en este reglamento mire cómo se ve aquí va el 49 meten este reglamento 990 y los otros seguían siendo 50 51 porque este 90 lo metieron ya en octubre de esa viven despelotados entonces el saldo a favor si el saldo a favor que se había formado en el formulario 260 de año gradable 2019 si se podía arrastrar a los formularios 2593 del año 2020 si se podía arrastrar y nos falta conocer el formulario 260 de año 2020 donde también van a poder arrastrar ese saldo a favor que se les formó en el formulario 260 de año gradable 2019 y ya durante el 2021 la película sigue igual si al cierre del 2020 en el formulario 260 se le forma un saldo a favor pues lo va a poder arrastrar a los formularios 2593 de año 2021 que a propósito aquí está aquí está el proyecto de resolución para prescribir el 2593 de año 2021 vamos a ver porque nada que sacan el formulario final de 2593 año 2021 esto es del 4 de marzo del 2021 para prescribir el formulario 2593 lo abrimos y aquí está que en el 2593 de año 2021 se va a poder arrastrar si tienen que aquí ya hacen a tiempo la tarea si entonces que el saldo a favor del impuesto siempre se va a meter allí listo entonces esas zonas una ese es el trato de lo que se puede hacer con ese saldo a favor que se forme en el formulario 260 cuando se cierra el año no sirve para arrastrarlo a los formularios 2593 del año siguiente y también el formulario 260 de ese año siguiente ahora si alguien cerró por ejemplo el año 2020 en el régimen simple va a presentar el 260 con saldo a favor y justo en el 2021 se salió el régimen simple se salió el régimen simple y ya regresó al régimen ordinario que pasaría con el saldo a favor de ese formulario 260 de año gradable 2020 pues que lo va a poder pedir ese en devolución no lo puede arrastrar al formulario al nuevo formulario del régimen ordinario que va a presentar cuando se acabe el 2021 no el saldo a favor de un 260 no se puede arrastrar a un 110 listo lo mismo que tampoco un saldo a favor de un 110 se puede arrastrar a un 260 lean eso por acá en artículos como el 1-6-1-21-28 de que tu único tributario 1625-2016 y luego dicen que el régimen simple es simple no eso no es simple eso requiere un montón de reglas de juego para saberse qué pasa con estos formularios y yo no creo que el común de los contribuyentes de barrio o comerciantes de barrio sencillos sepan manejar todos los formularios entonces yo creo que ellos le echan lápiz cuánto me va a costar el contador que me ayude a hacer todo eso y más de uno prefiere entonces no pagar ese contador porque también son tacaños con los honorarios de los contadores y los contadores no deben tampoco regalar su trabajo